Ven que te cuento historias para despertar conciencia un podcast creado y dirigido por Lenin Wilhelm Historia número 30 la historia de una mariposa Se dice que un hombre encontró un capullo de mariposa y se lo llevó a casa para poder ver como nacía Un día se dio cuenta de que había un pequeño orificio en el capullo y entonces se sentó a observar Durante varias horas como la mariposa luchaba para poder salir de allí Vio como se esforzaba para poder pasar su cuerpo a través del pequeño orificio Hubo un momento en que parecía que ya no progresaba en su intento Daba la sensación de que había quedado trabada Entonces el hombre en su bondad decidió ayudar a la mariposa Y con unas tijeras pequeñas hizo un corte lateral en el orificio para agrandarlo y facilitarle la salida Así fue como la mariposa salió No obstante tenía el cuerpo muy hinchado y las alas pequeñas y dobladas El hombre continuó observando esperando que en cualquier momento las alas se desdoblarían y crecerían lo suficiente como para soportar el peso del cuerpo que se contraería y deshincharía Nada de ello sucedió Y la mariposa solo podía arrastrarse en círculos con su cuerpo deformado y las alas dobladas Nunca llegó a volar Lo que en su ignorancia no entendió el hombre inmerso en su espíritu salvador Era que la restricción de la abertura del capullo y la lucha de la mariposa por salir a través del agujero diminuto Era la forma en que la naturaleza forzaba a los fluidos de su cuerpo a ir hacia las alas a fin de que fueran grandes y fuertes para poder volar La libertad y el volar solo pueden llegar después de la lucha Y al privar a la mariposa de su lucha también le privó de su libertad y de su vuelo Gracias por escucharme Déjame tus comentarios, consultas o sugerencias en mis redes sociales o en mi blog LeninWilhelm.com Gracias por ver el video Gracias por ver el video